Lo que era Aguanta, aguanta Lo bueno es a mirar No de todos los circulares, eh No, no, no Lo que era Lo que era pasar Se lo lleno De una coraza Y todo mundo Termina Sentadas Y condenan Y desde La cima De este cielo Se inclina El viento Se rompe Contra el suelo Contra el poder No hay nada Más viejos Ni nada Más viejos Más viejos Ni nada Por llegar Y yo te digo Que hoy Puedo seguir Sin vos Porque te llamaste No hay nada De los dos Cuando miro Tus ojos Tus ojos Se ven Los ojos En tu corazón En tu corazón En tu corazón Y yo te digo No hay nada Porque te llamaste Porque te llamaste No hay nada De los dos No hay nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!